¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial ridículo final de María Teresa Campos en Telecinco. Ayer vimos el último episodio bochornoso de esta mujer, que últimamente ya no sabemos cómo catalogarla, ¿no? El inicio de Sálvame Deluxe fue muy triste, con un jugador Javier Vázquez buscándole los bajos de María Teresa, buscando su micrófono que se había perdido en un momento que sinceramente yo pensaba, esto o es guionizado o no tiene sentido de la vergüenza esta mujer, ¿no? Que ya cualquier cosa le vale para salir en la tele, cualquier cosa le vale para salir en la prensa y ya llegó un momento que no se sabe por dónde quiere ir en la vida, ¿no? Teresa Campos, sobre todo, vendió que estaba rota de dolor por hablar de su ruptura con Bigota Rosset, que sinceramente, si a los 80 años prácticamente que tiene está rota por una pareja, es que no ha sabido vivir, ¿no? Básicamente, la veterinera presentadora ha revelado todos los detalles del fin de su relación con el mundo y se ha mostrado al borde también de las lágrimas. Ha acudido a Sábado Deluxe este fin de semana, como os decía, para pedir tranquilidad, porque dice que viene con ganas de empezar una nueva etapa en su vida, pero que llega un momento que todo le sobrepasa y hasta ha tenido miedo de que se llegara a poner mala con todo lo que estaba sucediendo. Es decir, estaba intentando vender penas, básicamente, para decir que por favor que la dejasen en paz. Cuando es ella la que crea las polémicas, la que crea la expectación y la que crea que todo el mundo esté pendiente de ella, ya solamente sea por lástima, ¿no? No sé, ¿vosotros qué pensáis? A mí lo que más gracia me da es que Bigota Rosset no solamente está fuera de penas, sino que se le está viendo en su mejor momento yéndose de compras, rodeada de personas e incluso con mujeres, y incluso hablan de que ya tienen una nueva relación. Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse con campana para más noticias, y nos vemos en un próximo Videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena JonjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!